El Banco Central realizó una publicación donde indica que como medida para mitigar efectos económicos del COVID-19, ha liberado 4.000 millones de Córdobas a la banca privada, lo que según el economista José Vélez Morgan podría ser una buena medida, pero poco efectiva. El Banco Central, la medida es que libera, o sea que suelta prácticamente 4.000 millones de Córdobas para que los bancos puedan dar créditos con ese dinero. Entonces cada banco tiene que solicitar que se le libere ese encaje, depósitos que son del banco, realmente de los bancos privados, para otorgar créditos. Entonces la medida es buena, en verdad es una medida que puede promover el crédito, pero la hora de la de los bancos que sí quieren dar crédito. O sea, recordemos que los bancos han estado tímidos en dar crédito porque la incertidumbre económica es muy fuerte. O sea, los negocios están prácticamente, muchos de ellos, paralizados. Entonces, que el Banco Central libere esos 4.000 millones de Córdoba es una buena medida, pero que realmente los bancos crean que las circunstancias son apropiadas para dar, otorgar crédito. La medida del Banco Central es buena, pero no creo que sea efectiva porque los bancos no creo que tengan un análisis positivo de la situación del país como para entregar crédito a sus clientes. Según el experto, Nicaragua atraviesa una situación difícil ya que en evaluaciones económicas internacionales no presentamos una buena posición y será difícil poder acceder a capital fresco. Nicaragua tiene un problema muy serio, que es un problema de credibilidad política. Toda la crisis sociopolítica del 2018 se mantiene prácticamente en incertidumbre. Mientras no sean procesos democráticos que la comunidad internacional reconozca como verdaderos, no se van a quitar las sanciones y sin esas sanciones nosotros no tenemos acceso realmente a capital fuerte del exterior. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.